¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Marcos en su capítulo 9 del versículo 30 al 37. Y aquí el autor sagrado nos presenta a Jesús en Cafarnaum, dialogando con sus discípulos después de haber llegado de un viaje donde atravesaron la región de Galilea. Allí les pregunta ¿de qué venían dialogando en el camino? Ellos se quedan callados, tal vez un poco avergonzados porque la plática versaba sobre quién de ellos sería el más importante una vez que Jesús instaurara su reino. Jesús, mientras ellos discutían sobre esto, venía enseñándoles cómo él padecería en Jerusalén, cómo sería torturado, sacrificado y cómo moriría y resucitaría. El gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos preocupados en otras cuestiones que nada tenían que ver precisamente con el proyecto salvífico de Dios. Entonces Jesús muy claramente les dice, el que quiera ser el primero tiene que ser el último y el servidor de todos. Toma a un niño y lo pone en medio de ellos y le señala que precisamente en el reino de Dios, el que es más débil, el que es más frágil como un niño, ese es el primero. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros también tengamos esa capacidad para comprender que el servicio, la fragilidad, la pequeñez en el proyecto de Dios es lo más importante, que no es a través de ser los mejores, ni los más grandes, ni los más poderosos, lo que construye el reino de Dios, sino la humildad, la fraternidad, la misericordia, el amor. Y que así juntos desde nuestra pequeñez podamos construir todos juntos un mundo mejor, un mundo donde sea posible la vivencia de la fraternidad, no del odio, no de la violencia, sino del amor. Que Dios los bendiga y si Él lo permite, por aquí nos seguiremos viendo. Hasta luego.